Mi público proceso de mis redes sociales, a través del blog de Juanfer, aquí estamos una vez más apoyando el señor y señorita Honduras 2017, los mejores, los mejores deportistas del físico, culturismo y del fitness, hoy lo vas a ver en el blog de Juanfer. Gracias. 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 Nos encontramos. Gente muy linda que está apoyando el deporte. ¿Cómo te llamas, amiga? Daniela Fuentes. Daniela Fuentes Daniela, ¿tú andas apoyando a alguien el día de hoy? Sí, a mi hermana ¿A tu hermana? ¿Quién es tu hermana? Pani Fuentes Ah, ella es la chica que sale en LTV Ah, perfecto ¿Tú eres la menor o la mayor? Perdón la pregunta ¿La menor? ¿Cuánto tiempo tiene Fani de estar entrenando? Años, dos años creo, tres Sí, perfecto ¿La categoría en la cual participa hoy Fani? ¿En la novata? Novata Gracias Daniela Fuentes Estoy como en Facebook Daniela Fuentes Y en Instagram estoy como Daniela Fuentes 99 Gracias Daniela Fuentes Estoy como en Facebook Daniela Fuentes Y en Instagram estoy como Daniela Fuentes 99 Mi público precioso Ya está comenzando el señor y señorita Honduras 2017 Pero me encontré a una querida amiga que es un talento Ahora presentadora de televisión Dedicada a la parte de los deportes Toda la vida incluso en la parte artística Siempre ha sido una talentosísima bailarina Y siempre va a ser un... Oh, sí Haciendo bailarina You're back there, you know Hey, hey, hey Sí El señor y señorita Honduras deportista sobre el escenario Sí, así es Muchas gracias Juanfer por todo Y bueno, muy feliz de estar apoyando estos eventos deportivos Que me toca estar en la parte deportiva en donde más me gusta a mí Pues estoy muy emocionada porque hay cuerpos esculturales de... Oh, sí Como dice Juanfer Tú lo que vienes a ver Hoy soy los machos mamés Ay, sí Quien habla Viene de las mujeres ahí en bikini Bueno, ya le voy a regalar un videíto a mi público también porque tú no te quedas atrás ¿Qué haces tú para cuidarte y mantenerte así de linda siempre? Gracias Juanfer Pues ir al gimnasio y comer saludable El día que te toca pecar en el mundo del fitness que se le llama el cheat day ¿Con qué pecas? Yo creo que con unas alitas ahí todas ricas Grasosas y salsosas Grasosas, sí La lágrima del niño me parte La anciana te que recuerda su pasado Nos dicen no hay talento ni arte Y nos visten los trapos usados La tele sólo habla inglés La identidad se desvanece Nos hacen pensar al revés Y el patriotismo desaparece No, 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 ya no vendemos patria No, 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 ya no Lo perfecto es enemigo de lo bueno Lo que hace falta me recuerda lo que tengo Quiero venir y me decís de dónde vengo Y soy feliz y con ideas me mantengo Y puede ser, vuelvo más idiota Pero es mío y no mío nadie me toca Y puede ser, vuelvo caro ni idiota Pero es mío y no mío nadie me toca Ya va a subir el escenario, no la quiero desconcentrar Pero una de las más famosas, admirador y super fan de ella Le doy like a cada foto que pone Puede ponerle una foto de una piedra y le voy a dar like Hulda López, papá Hulda, ¿contenta en este evento? Contenta, emocionada, ya lista Excelente, haré lo mejor de las somas que pueda Hulda López, papá Hulda López, papá Los minutos pasaban y yo pensaba Hulda López, papá Hulda López, papá Es que así nace luz De un día normal Hulda López, papá Hulda López, papá O es ahora o nunca Hulda López, papá Hulda López, papá Una de las que más Esperan Esperan De las que más views tiene Y aquí estos segundos El blog de Juanfer Sandra Adit Alvarado Querida Sandrita, ¿cómo estás en esta gran noche? Feliz, feliz de poder estar con todos ustedes Feliz de poderte ver nuevamente Oh sí Oh sí, señoras y señores Gracias por apoyar el talento catracho primeramente Porque debemos de apoyarnos los unos a los otros Y si no nos hace gente como vos, ¿quién? Entonces hay que apoyar lo tuyo Hay que apoyar el fisicoculturismo Los atletas y todas las actividades que están haciendo los catrachos en general en Honduras Y toda la preparación para este señor Señorita Honduras 2017 Sandra Adit Alvarado Que vienes de cosas incluso internacionales, muchas, muy grandes y todo Y de verdad que mi respeto y la admiración de N cantidad de personas Prepararte para esta noche, para este evento Si me lo pudieras decir así en un resumido ¿Cómo fue este proceso, Sandrita? La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable Así te la podría decir Inolvidable en el aspecto de que cada competencia es especial Cada competencia requiere su preparación tanto mental como física Y la física la hacemos a diario Y la mental hay que reforzarla con el corazón Entonces venimos fuertes desde adentro hacia afuera Ay, qué bonito Casi lloro Casi lloro Me encanta porque esa toma ahorita fue como No, 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 no está feloso No, no Ah, no, no Es que estaba viendo Isela ahí Mira, eso No, allá está el mariachi Con todo el permiso Pero otra grande Mira, mira Isela Ay No, estamos súper alegres Te digo El señor y señorita de Honduras 2017 2017 está reuniendo a todos los atletas de Honduras Entonces eso es Top del top Top del top Aquí estamos Y solo para cerrar esta pequeña entrevista para el blog de Juanfer Lo más difícil de llegar al día de hoy Lo más difícil es quitarse de la boca la palabra difícil Porque no hay nada que sea difícil Si nosotros nos proponemos las cosas las podemos lograr Mejor convirtámosla en fácil ¿Te parece? Ay, me encanta, me encanta Y obviamente yo le voy a hacer las mejores tomas que pueda en el escenario Pero aprovechando backstage Este es el Oh sí De Sandra Di Alvarado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besos de esa carina golpean ¡Suscríbete al canal! Algunos son muchos y muchos son nada Mira cómo te distraigo Con el más mínimo mover de mi capa Un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más suave, morder Un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más suave, torcer